Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy les vengo con la segunda parte de libros con padres solteros para recomendar. Unos dos meses atrás hice la publicación de esta primera parte sobre libros de padres solteros y me sorprendió muchísimo lo que a ustedes les gusta, este cliché dentro de los libros de romance. De hecho, varios me pidieron que hiciera una segunda parte porque comenté que me habían quedado varios libros por fuera, así que por eso es que estoy realizando hoy este video básicamente por petición de ustedes. Asombrosamente tengo quizás uno o dos libros más de la cantidad que nombré en el primer video, así que bueno, vamos a empezar para que no se haga tan largo. El primer libro se llama Querer a Adam Conner de Ella Maze. Este libro lo leí hace bastante, diría que hace como uno o dos años fue un envío de FIBI Editorial y era la primera vez, no mentira, era la segunda vez que leía la autora, de hecho este libro es parte de una serie, pero no es necesario que hayas leído la primera parte puedes leer perfectamente la segunda parte en inglés se llama To Hate Adam Conner sí, To Hate Adam Conner y en inglés se llama Querer a Adam Conner literalmente le hicieron la traducción opuesta y pues por supuesto es una historia de además de padre soltero del odio al amor aquí te dan cuenta la historia de una chica que acaba de salir de una pésima relación amorosa y se va a vivir a casa de su mejor amiga que precisamente es la protagonista del primer libro su mejor amiga la recibe la mejor amiga está recién casada y está precisamente casada con un actor muy conocido de Hollywood ella le comenta que necesita ayuda su amiga le dice vente a vivir para acá mientras que resuelves tu situación mientras que consigas apartamento mientras que te estableces otra vez nosotros no tenemos ningún problema pues por supuesto como esta amiga vive en una zona bien popular exclusiva y llena de actores de Hollywood el vecino es también otro actor de Hollywood que en este caso es Adam Conner Adam Conner está saliendo en todas las noticias porque acaba de pasar por una separación bien desagradable y bien horrible hay muchos chismes alrededor de la separación salen todos los periódicos y Adam tiene un hijo pequeño un niño de unos no sé, creo que es como 3, 4 años quizás y comparte custodia con el niño el niño muchísimas veces pasa tiempo con él en su casa el asunto es que es la protagonista pues por supuesto sabe quién es Adam le encanta le parece que es un tipo espectacular físicamente y de alguna manera todo el tiempo lo está observando a través del muro que separa las dos casas cuando Adam está en el jardín de su casa con su hijo jugando o en la piscina ella todo el tiempo lo está viendo Adam detesta a la fratica y a los paparazzis porque precisamente esta fanaticada y estos paparazzis es los que están llevando todo este divorcio que él está viviendo de peor forma porque entre tanto rumor, tanto chisme, tanto comentario incluso está afectando a su pequeño niño entonces él asume una actitud donde ahorita no quiero saber nada de paparazzis no quiero saber nada de fanaticada yo lo que quiero es estar tranquilo en mi casa y pues por supuesto cuando en una oportunidad su pequeño hijo está con la niñera bañándose en la piscina la niñera se distrae, se va y este niño empieza a ahogarse en la piscina ella como estaba asomada teniendo esperanzas de que Adam saliera y ella poderlo ver y se da cuenta de lo que está pasando con este niño salta al muro y rescata al niño y pues por supuesto aquí empieza como un malentendido donde él cree que ella es una loca fanática que está saltando el muro para atacar al niño de él y o atacarlo a él y ella al mismo tiempo está enfurecida porque eres un malagradecido sí, es verdad a lo mejor yo te estaba buscando verte pero al final mi instinto me dijo que lo correcto era saltar y salvar a tu hijo y pues aquí comienza toda esta historia es una historia que te ríes muchísimo pero es una historia que a mí me sorprendió tremendamente porque no iba honestamente no iba con con ningún tipo de expectativas porque si me han escuchado en otras oportunidades cuando el libro tiene también el cliché de persona famosa y persona común y corriente a mí no me encantan pero de verdad que en este caso la autora de la Mace ha logrado que a mí me encantan este tipo de libros porque su primer libro también va de lo mismo el libro tiene uno o dos giros de trama que no me los esperé en lo absoluto no podía creer que estaban sucediendo y al mismo tiempo tiene una historia muy bonita que contar ella es más de lo que ella parece hay momentos en donde yo estaba enfurecida con ella porque me parecía que era extremadamente infantil pero a medida que la vas conociendo y vas conociendo su historia y lo que ella ha vivido comienzas a comprenderla y pues por supuesto a él es incluso más fácil comprenderlo por todo lo que él está viviendo pero también lo adoras llega un punto en que él lo adora así que súper recomendado este libro la verdad que es muy muy bonito y él es un padre soltero súper sexy y un padre encantador un buen padre creo que es una de las cosas que a nosotros más nos gustan como lectoras dentro de este cliché Scandalous de L.J. Sheen este es el tercer libro o más bien el cuarto libro de la serie All Saints y te cuenta la historia de un hombre que en este caso es un padre soltero él pues cuando se convierte en padre fue algo que él no planificó obviamente en teoría la responsabilidad de la niña la tenía la madre pero la madre un día abandona a la niña y a él le toca hacerse cargo de esto tiene que cambiar todo su estilo de vida porque él es un súper bachelor un hombre adinerado es parte de estos cuatro amigos de All Saints pero en el caso de él él no es un rico de cuna como el resto de sus amigos él es más bien un tipo que si tenía serios problemas económicos cuando era muy joven su mamá y su papá tenían serios problemas económicos cuando eran muy jóvenes pero él pues él es muy inteligente él es un profesional en lo que hace él va para la universidad y se asocia con sus mejores amigos monta una compañía y pues obviamente tiene muchísimo éxito lo que lo convierte en un hombre en el momento en que el libro empieza de 33 años tremendamente exitoso la protagonista de este libro es la hija de un nuevo socio que se va a incorporar a la compañía porque precisamente ellos venden acciones en la compañía para tener más tiempo libre con sus familias él quiere pasar más tiempo libre en teoría con su hija pequeña el problema es que él a pesar de adorar a su hija pequeña está muy muy preocupado porque su niña pasó por un trauma muy fuerte y no habla algo que no les he dicho desde el principio es que lo ideal es que lean estos libros en orden para llegar a Escándalos que es el libro que yo les estoy recomendando en este momento tienen que pasar por los libros anteriores que es Rokus Vicious y DeFi que el DeFi creo que es el 0.5 yo ese no lo he leído yo empecé a partir del libro uno que es Vicious y si empiezas a partir del libro no vas a entender perfectamente todo el background de este hombre y de la niña y por qué le sucede lo que le sucede volviendo a la protagonista femenina es una chica que es hija del nuevo socio ella detesta a su papá se la lleva muy mal con su papá es una chica que ha tenido que pasar por una cantidad de cosas tremendamente duras es de esa hija que le toca convertirse en madre y cuidar de su mamá no porque ya tenga un hijo sino porque le toca cuidar de su mamá porque su mamá ha pasado por un montón de cosas y literalmente se entregó y ella pues como adora a su mamá tiene que encargarse de su mamá también obviamente tiene otra situación que la hace madurar muchísimo más rápido y aquí es donde viene quizás el tema delicado del libro que hay gente que no le gusta y se trata del age gap que existe dentro del libro yo leí este libro porque me enteré que había un age gap y porque era un padre soltero que obviamente dos clichés que me encantan también está el cliché del odio al amor porque ellos en un principio se detestan no se pueden ni ver aunque se atraen físicamente desde el segundo uno que se conocen se encantan físicamente desde el primer segundo pero el age gap que existe el problema no es que sea muy grande el problema es que ella solo tiene 18 años y él tiene 33 años y hay gente que esto le resulta medio repulsivo yo no tuve ningún inconveniente con ese age gap y de hecho a medida que lo empecé a leer y lo continué leyendo entendí que ella no es una clásica niña de 18 años ella le han pasado muchísimas cosas y la han convertido en una persona un poco más madura de su edad y pues sencillamente hay una atracción yo conozco en la vida real personas que tienen la misma diferencia de edad y que se conocieron aproximadamente en esos tiempos y a mí no se me hace nada raro hoy como adulta verlo y son parejas súper normales son parejas que tienen hijos hoy en día y han hecho una vida juntos por años así que la verdad que a mí no me resulta tan tabú la diferencia de edad yo entiendo que entre los 17 y los 18 años solo hay una fecha tú tienes 17 años cumples 18 y eso no te hace más madura lo que te hace es legal en este país para estar con un hombre de 33 años pero aquí lo que marca la diferencia es que ella no es la clásica niña de 18 años ella pues ha tenido que vivir ciertas cosas y la han hecho ser diferente e indiscutiblemente muy madura el asunto es que este libro él es un padre hermoso él es un padre dedicado y muy muy preocupado por su niña ella pasa a trabajar en la compañía de ellos porque el papá de ella la obliga a trabajar en la compañía y ellos aunque en un principio por un mal encuentro que tienen se detestan él se da cuenta que ella le hace bien a la niña de él la niña de él va una vez a la semana a la oficina para que él pueda compartir un poquito de tiempo con su hija porque él trabaja mucho y él ve como desde lejos una dinámica que existe entre la protagonista y la niña y se da cuenta que su hija por primera vez está sonriendo más está tratando de expresarse a la manera que ella puede hacerlo con esta chica entonces aquí obviamente como que el odio que él tiene por ella empieza como a bajar poco a poco y siente que esta mujer podría hacerle bien a su hija pero pues por supuesto también está esta atracción a mí este libro me encantó la verdad que sí le di 4 sobre 5 sé que hay gente que no le gustaba como les dije por la diferencia de edad pero siento que le podrían dar una oportunidad pero recuerden que tienen que leer los libros anteriores para poder entender todo este asunto Mr. Master de T.L. Swann a este libro yo le di 3.5 sobre 5 me gustó lo disfruté pero no es nada del otro mundo les hago la advertencia a mí me encantan los libros de T.L. Swann y tenía muchísimas expectativas con este libro creí que iba a ser un 5 sobre 5 porque también tiene otro cliché que me encanta que es el age gap él es un padre soltero en sus 40 y pico de años con dos niños una niña y un niño es viudo y pues obviamente se tiene que hacer cargo de una preadolescente la niña debe tener como unos 14 años y de un niño como de 8 o 9 años entonces él contrata una compañía para que le mande un au pair una niñera pero este au pair lógicamente viene de otro país esa es una de las características de ser au pair que no es niñera de ese país sino que te mandan para otro país para vivir la experiencia vivir en la casa y al mismo tiempo ser niñera ella viene de australia va para UK para Londres específicamente para cuidar de estos dos niños y conoce a este hombre este hombre es un juez es un tipo súper atractivo ella es una 20 añera ella debe estar como en sus 24 años más o menos ella viaja con otra amiga porque su amiga también va en el mismo plan a ser au pair a ser au pair también no mentira la amiga va a una cosa completamente diferente pero viaja con esta amiga y pues obviamente ella no está completamente sola pero en su trabajo que es la casa donde ella vive si obviamente tiene que dedicarse a estos dos niños ella tiene muy buena conexión con el chiquito con la adolescente le cuesta un poquito más y este hombre no sabe cómo tratar a sus hijos en este caso este libro es de estos padres que no saben conectar con sus hijos hacen lo mejor que pueden pero les cuesta muchísimo y ella va a ser como esa pieza que engrana entre los niños y el padre es una historia bonita como les digo es una historia como las dos anteriores que le he nombrado para mayores de 18 años pero para empezar siento que puede ser un poquito más corta pero se lee y se lee rápido así que pues si quieren conocer de esta autora con este libro pues la verdad que no creo que no les vaya a gustar pero como les digo no es un 5 sobre 5 Dreams of 18 de Seyfron Kent este libro es como la segunda entrega de una serie lo puedes leer de forma independiente y lo vas a entender por completo pero si lees el libro 1 la protagonista va a aparecer como parte de un grupo de chicas que se encuentran en una clínica psiquiátrica el asunto es que cuando el libro de ella comienza ella tiene 16 años acaba de conocer a su nuevo vecino que tiene los mismos 16 años que ella que se mudó junto con su papá a la casa del lado ella se hace mejor amiga del chico pero ella realmente se siente muy pero muy atraída por el papá de él que obviamente es un tipo en sus 30 y largo es un hombre muy joven que tuvo a su hijo cuando era muy jovencito tuvo a su hijo cuando tenía 17 18 años y pues obviamente él ya es un hombre un tipo bastante joven pero con un hijo que ya pues es un adolescente y ella sabe que tiene cero esperanzas con este hombre porque ella ni siquiera tiene expectativas sobre una relación sino que simplemente le encanta él desde que lo conoce se empieza a enamorar a lo de lejos de él pero sabe que este hombre pues ni la va a mirar y en un principio eso es lo que realmente sucede en el libro pasa un tiempo hasta que la conocemos a ella otra nuevamente después de sus 18 años ya para cumplir 19 años y pues ella ya vivió este periodo de estar en la clínica psiquiátrica y ella siente que todo lo que ella tuvo que vivir y las razones por las cuales lo tuvo que vivir la han convertido en la persona que es en ese momento y ella pues quiere recuperar a su mejor amigo porque perdió a su mejor amigo y quiere arreglar la situación que ella misma creó a través de un súper malentendido con el papá de su mejor amigo ella en una noche se abalanza sobre este hombre y lo besa él es el entrenador él se convierte como en el entrenador deportivo del colegio donde ellos estudian alguien se entera alguien le toma unas fotos se hace público a él lo votan del colegio pues a su hijo tiene que irse a ese colegio también y ella pues sufre una cantidad de incidentes dentro del colegio después de que esto sucede el asunto es que ella ahora siente que tiene que resolver lo que ella hizo tiene que disculparse con él y tiene que recuperar a su mejor amigo y se pone en contacto con este hombre y pues a partir de aquí empieza a correr toda la historia a mí este libro me encantó yo leí 5 sobre 5 porque su protagonista masculino es una de las cosas más hermosas que te vas a encontrar en un libro de romance es esos héroes torturados un hombre que ha vivido un montón de cosas un hombre que está en conflicto todo el tiempo con sus sentimientos y un good boy por excelencia ese tipo de protagonista que es bueno en toda su esencia pero que le encanta hacer cosas malas y eso es lo que a mí me encanta de este hombre de este protagonista en particular se los recomiendo como les digo es un libro para mayores de 21 años y la relación él es un padre soltero porque obviamente tiene un hijo cuando empieza el libro 16 cuando el libro continúa el muchacho ya tiene 18 y la relación que él tiene con su hijo es extremadamente complicada por todo lo que sucede es muy muy lindo de verdad lo es más allá de todo es un libro muy muy lindo y se lee honestamente en una sentada amor en verso a Colleen Hoover en este caso el protagonista masculino no es un padre soltero o si podría ser un padre soltero porque es un hermano mayor a cargo de su hermanito menor hay una diferencia abismal el hermanito menor no sé qué tiene unos 10 años una cosa así y él pues un muchacho joven un muchacho en su veintena que le toca encargarse de cuidar a su hermanito porque sus padres fallecen ellos viven juntos en una casa y a la casa de enfrente se muda la protagonista ella acaba de mudarse con su hermanita y su mamá y le toca empezar en el colegio y pues ellos se conocen tienen como una especie de encuentro donde saben que se gustan y gran sorpresa cuando ella empieza las clases y empieza el colegio su último año de colegio resulta que él es su profesor de literatura aquí honestamente el HGAP es lo de menos porque acá prácticamente no existe ella tiene 18 años aquí en el colegio tú vas al colegio hasta los 19 años más o menos 18, 19 años ella ya es mayor de edad y él como les digo está en sus veintipico de años él es un muchacho muy preparado y que tiene la oportunidad de tener este trabajo pero es un tipo muy joven el HGAP existe pero honestamente es insignificante aquí yo diría que el tabú es que él es su profesor pero él es un hermano mayor increíble y es un hermano mayor que le ha tocado experimentar cosas que no le correspondían y ejercer de padre pues obviamente por todo lo que sucede alrededor de ellos este yo diría que es uno de los libros más juveniles de Colin Hoover pero es un libro muy lindo es una historia preciosa tiene como una segunda parte honestamente no me parece necesario leerla pero si quieres conocer a sus protagonistas como más un poquito más avanzados en edad y obviamente desarrollando la relación que crean en el primer libro pues lo puedes leer sin ningún problema y por último está A Sir Philip Con Amor de Julia Quinn este libro es parte de la serie de los Bridgerton tienes que haber leído los libros anteriores pero en este caso te cuenta la historia de Eloise Eloise pues es una mujer que ya para la época está entrada en años y nunca se ha casado y le encanta escribir cartas ella se pone en contacto con Sir Philip Sir Philip es el esposo de una prima de ellos de los Bridgerton que acaba de fallecer ella le manda una carta pues mostrándole sus condolencias y empiezan a intercambiar cartas él pues después de que su esposa fallece se queda con dos niños en la casa y su relación es bien complicada con los niños él no logra estrecharla con sus hijos sus hijos de alguna manera lo frustran y lo desesperan aunque él no es un mal hombre sencillamente creo que es un tema de época y pues obviamente pues por todo lo que él vivió el asunto es que Eloise decide irse para su casa a darle de sorpresa si se había comentado quizás en algún momento entre las cartas pero ella es una persona bien impulsiva y decide aparecerse en casa de él él la recibe pero él le dice mira tú eres una mujer soltera que estás en mi casa aunque yo tenga mis hijos aquí y a la servidumbre que trabaja en la casa pues yo no sé hasta qué punto esto es correcto pero bueno estás extremadamente lejos te viniste hasta acá ok quédate y pues obviamente empieza como a surgir algo entre ellos esto es uno de los libros en donde más allá de la atracción es un tema de amistad donde esta amistad se va poco a poco convirtiendo como en una necesidad del uno por el otro hasta convertirse en amor no es un amor fugaz no es un amor voraz que los consumes desde el principio porque para nada pero aunque no es mi favorito de los Bridgerton es una historia bonita aquí en este caso los dos hijos de este hombre van a ser bien complicados y bien crueles con Eloise pues porque no la quieren ahí estos niños han vivido muchas cosas por lo que tuvieron que experimentar con su mamá y la muerte de su mamá y Eloise viene como a cambiar la dinámica de la casa y pues definitivamente ayudar a esta familia y en ese tránsito se enamora de Sir Philip y Sir Philip se enamora de ella es un libro muy lindo como les digo pero lean los libros anteriores porque si no no van a entender nada y bueno mi gente muchísimas gracias por haber pasado por aquí espero que les gustara este video por favor déjenme sus comentarios si los leyeron si conocen otros libros de padres solteros déjenmelo también en los comentarios porque los quiero leer me encanta este cliché dentro de los libros de romance recuerden que mi Instagram cambió de nombre ahora se llama leyendo con Valemp Valemp como es aquí el nombre de mi canal me pueden conseguir por ahí así que pues vayan a suscribirse si no están suscritas a mi Instagram recuerden suscribirse aquí en el canal darle like al video compartirlo si creen que nadie más lo pueda disfrutar y nos vemos pronto chao